¿Qué es el presidente de San Luis Potosí? No sé si vaya a estar cuando yo llegue. Lo que sí es que la ciudadanía estaba de acuerdo en continuar, así me lo demostraron en cada uno de los mítines en donde yo estaba, sin embargo tenemos que reforzar el hecho de que no pasen por encima de los derechos de los ciudadanos. Quiero decirles que yo ya me entrevisté con el capitán y estamos en pláticas para que si en el caso de que se quisiera quedar, haga un trabajo más ciudadanizado y menos militarizado. Eso es, porque tenemos que fortalecer también el turismo, también tenemos que fortalecer el deporte, la cultura y todo va junto con pegado con la seguridad municipal y es algo que él creo que entiende muy bien. Se cuestionó a Alejandro García respecto al comentario que circuló por el municipio al inicio de campañas, respecto a que el gobernador del estado, Fernando Toranzo, ya tenía un ahorrado para las presidencias que fueran a ser gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional, para que de inmediato todos los trabajadores fueran liquidados, no va a haber una cacería de brujerías, se despedirán a quien tenga que ser despedido, esperando que el gobernador nos ayude para liquidar a todo el personal que sea despedido, afirmó Alejandro García Martínez. Pues creo que no depende de él despedirlos o no, acabo de hablar con él en la mañana, me habló por teléfono para felicitarme y no mencionó nada de eso, sin embargo creo que las personas que no puedan o no merezcan estar en el ayuntamiento si serán removidas, no va a haber una cacería de brujas ni mucho menos, las personas que sean eficientes y que puedan seguir ahí en el ayuntamiento lo harán y espero que nos apoye el gobierno del estado para tener recursos para liquidar a tantas personas si es que se llega a dar el caso, si es así, que bueno.